En una colonia al norte de la ciudad, han aparecido últimamente demasiados anuncios en los postes, en las tiendas y en los parques. Todos tienen que ver con perros perdidos, perros que se pierden en la noche. Todos aquellos que han puesto un anuncio aseguran que estos se las ingenian para soltarse de sus correas. ¿Han visto que alguien les llama? Luego estos animales se adentran en la oscuridad y ya no regresan. Alguien te observa en la oscuridad presenta Vienen de noche Fernanda se encontraba a unos metros del parque y su perro aún tenía bastante energía. Miró su reloj. Era un poco tarde, pero aún así decidió alargar el paseo. Bajaron de la banqueta y cruzaron la calle. Situado en el centro de la colonia, hay un parque grande en el que se alzan enormes árboles frondosos que ensombrecen las bancas, los juegos infantiles, el kiosco y las áreas verdes que contiene este espacio. Esta noche en particular, el lugar se encontraba más oscuro y vacío de lo normal. El viento mecía las ramas y desprendía las hojas. Los árboles se movían en conjunto hacia uno y otro lado, creando una danza de sombras en el piso de piedra de la plaza, que ya de por sí era lúgubre e inquietante. Fernanda, al ver tal lugar como boca de lobo frente a ella, cambió de parecer. Se detuvo y estuvo a punto de volver sobre sus pasos cuando vio hacia el interior del parque. Con dificultad distinguió la silueta de un hombre que salía de los arbustos, mismo que se paró y no se movió más. A pesar de que no podía ver su cara, ella presentía que ese hombre la estaba viendo directamente a los ojos. El perro agudizó los sentidos y también miró hacia el interior del lugar. Fue entonces cuando este ser hizo un ruido con la boca que sonaba como un silbido y que parecía que venía de todas partes. El perro se separó de ella, pues no tenía bien sujeta la correa, y de inmediato corrió hacia él. Cuando llegó a donde estaba, el hombre se dio la media vuelta y se marchó seguido por el perro. Fernanda, asustada por el hecho, le gritó al perro por su nombre, y después desesperada por no verle regresar, se internó entre las sombras de los árboles, siguiendo el camino que había visto emprender al animal y al hombre. Pero fue en vano. No había rastro de ellos, siguió gritándole y guardó silencio para escuchar algún ruido que los delatara en su posible escondite, pero era como si se los hubiera tragado la tierra. Ella no volvió a ver jamás a su perro. Varias historias como esta se cuentan entre vecinos, entre amigos se dan recomendaciones de evitar lugares oscuros o dejar de visitar el parque después de cierta hora. Los anuncios se empezaban a acumular y todo era solamente rumores. Hasta el 26 de junio a las 3 de la mañana. La familia que habita una de las tantas casas que fueron construidas alrededor del parque, vivieron en carne propia, uno de los mayores horrores de su vida. A las 3 de la mañana, todos se despertaron en un sobresalto. El ruido que hacían los 3 perros que tenían en casa, se volvió imposible de ignorar. Comenzaron ladrando y aullando fuertemente. Después corrían por los pasillos, subían y bajaban las escaleras frenéticamente. El hijo mayor, quien tiene una privilegiada vista desde su habitación hacia el parque, se levantó y se asomó por la ventana. La confusión de este adolescente se convirtió en terror. Lo primero que notó, fue que en las demás casas, los perros ladraban y aullaban con locura. Poco a poco, las luces de las viviendas de los demás vecinos, se encendieron. Imaginó que al igual que ellos, se encontraban desconcertados por tanto ruido que provocaban estos canes. Los ladridos que se oían en cada casa, se fueron callando poco a poco, para dar paso a algo verdaderamente espantoso. Al interior del parque, se escuchaban las risas de un niño. Risas y sollozos al mismo tiempo. La imaginación te haría pensar que alguien le estaba haciendo cosquillas a un pequeño de 6 años. Solo que eran las 3 de la mañana de un lunes, y entonces la razón te diría que eso es poco probable. También estaba presente la voz de un hombre mayor que regañaba al niño. Las palabras que decía no se entendían, pero eran gritos. Poco a poco, ambas voces se empezaron a mezclar hasta convertirse en una sola. Cuando por fin pudo ver hacia adentro del parque, distinguió a un hombre sentado en una de las bancas de metal. Era una figura fantasmal. Mientras observaba con morbo y disgusto por la ventana, su madre tocó a la puerta. Le preguntó que si estaba despierto, y si estaba oyendo todo lo que estaba pasando afuera. Él la convenció de que salieran a ver qué ocurría, y si estaba en sus manos de tener tan siniestro espectáculo. Se acercaron poco a poco, mientras el hombre ignoraba la presencia de ambos. Cuando estuvieron medianamente cerca, pudieron notar los detalles y facciones de este ser. Su semblante era pálido y se veía enfermo. Estaba descalzo y tenía las uñas de los pies muy largas. Con esas uñas no dejaba de rasgar los adoquines del piso. En sus brazos cargaba un bulto, algo animado que se retorcía entre sus brazos. Podía ser un bebé, pero la intuición sugería que podría ser otra cosa. Las pocas ropas que usaba este ser, sentado en la banca, dejaban entrever rasguños y mordidas en su torso, piernas y brazos. Después de los gritos que había dado unos minutos atrás, se quedó murmurando. Le decía algo al pequeño bulto que por momentos mecía entre sus brazos. La mujer sintió una pesada mirada por encima de su cabeza. Volteó hacia arriba y vio entre las ramas de los árboles más criaturas como la que tenía frente a ella. Esto la aterrorizó y soltó un grito ahogado. Fue suficiente para que ese ser se callara por completo y dirigiera su mirada lentamente hacia ambos. Quienes totalmente desconcertados y muertos de miedo, se quedaron paralizados ante tan espantosa revelación. Bajó un poco los brazos y lo que traía envuelto en una manta, por fin quedó descubierto. Era únicamente la cabeza grande de un perro, con enormes fauces y colmillos. Sus ojos estaban en blanco. El silencio que dominaba el ambiente, se desvaneció de golpe con el horrible llanto de la criatura en el sucio envoltorio. Se escuchaba como un bebé recién nacido llorando. Ese espantoso ser, en ese instante, se levantó de la banca y apretó contra su pecho a la criatura. Después se echó a correr y desapareció en la oscuridad, coreado por ladridos y aullidos de todos los perros de todas las casas de la colonia. Si quieren escuchar más relatos como este, no olviden darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Alguien te observa en la oscuridad.